... Estamos hoy con Miguel Otero, analista principal del Real Instituto Elcano. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Miguel ha escrito, junto a Federico Steinberg, otro investigador principal del Instituto, un análisis sobre los problemas de crecimiento que tiene la Unión Europea en estos momentos. En ese análisis se identifican una serie de riesgos que el propio Mario Draghi había señalado y una serie de ámbitos también en los que habría que actuar, ya sean en cuanto a la política fiscal, en cuanto a la política monetaria y también de reformas estructurales. ¿Cuáles serían, Miguel, los obstáculos a los que se enfrenta la Unión Europea en estos momentos? Bueno, yo creo que la propuesta de Draghi es muy válida. Yo creo que hay que actuar sobre los tres ejes al mismo tiempo, fiscal, monetario y de reformas estructurales, y nosotros identificamos ciertos obstáculos para actuar sobre esos ejes. En el lado de las reformas estructurales, por ejemplo, lo que vemos es que Francia e Italia no están haciendo las reformas que deberían hacer y que deberían hacer desde hace ya tiempo. Y entonces hemos visto que en los últimos años los países suelen hacer reformas cuando los mercados les presionan enormemente, cuando están ya justo al borde del precipicio, como España, Irlanda, Grecia, etc. Ahí es cuando los políticos de turno, los líderes de esos países dan el salto y hacen las reformas que se tienen que hacer. Y eso ahora mismo no lo tenemos porque el tipo de interés que tiene que pagar Francia es bajísimo e Italia igual. Entonces tenemos esa calma en los mercados, por así decirlo, que no incentiva a hacer esas reformas. En el lado fiscal tenemos dos obstáculos. Uno es que el Banco Europeo de Inversión sería el banco que debería hacer la inversión pública europea, a nivel europeo. Y ahí vemos que si emite muchos bonos podría perder la AAA. Y Alemania se opone a que el Banco de Inversión Europea pierda esa AAA. Y Alemania, por su parte, a nivel nacional, que debería tener espacio, tiene espacio para poder activar una política de estímulo de la demanda y de inversión, pues no quiere hacerlo porque el gobierno ha dicho que quería tener un presupuesto equilibrado y no se mueve de esa posición. Y finalmente, a nivel de lo que es política monetaria, tenemos el obstáculo de que, igualmente, Alemania se opone a que el Banco Central Europea haga lo que es expansión cuantitativa, como lo hizo el Banco Central, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, por el hecho de que nosotros no tenemos un activo soberano como tienen ellos, un bono soberano europeo. Por lo tanto, se podría interpretar como una financiación de los estados directa, aunque no va a ser directa, pero podría interpretarse así. Por lo tanto, Alemania no está por la labor. Y entonces, esos son grandes obstáculos, aparte del problema de que el sector financiero europeo todavía está entre si falta demanda de crédito, porque hay mucho endeudamiento, tanto a nivel público como privado, o si es un problema de la oferta de crédito que los bancos, por el hecho de que tienen que subsanar sus balances, no dan el crédito suficiente para estimular el crecimiento. Una vez identificados estos obstáculos, ¿cuáles serían las propuestas que vosotros, desde aquí, desde el Real Instituto Elcano, lanzaríais? Pues en el tema de las reformas estructurales, yo creo que deberíamos aprovechar un poco los esfuerzos que han hecho países como España, que han hecho reformas estructurales, de calado, en España, por ejemplo, el mercado laboral, también el sector bancario, etc. se ha ajustado enormemente para poder ser más competitivos, tenemos un récord de exportaciones, pero lo que se puede ver desde Roma o desde París es que la sociedad española ha hecho un gran sacrificio durante estos años, pero no se ha compensado realmente, porque la deuda pública sigue aumentando, el desempleo sigue siendo muy alto, y entonces, bueno, no hay un incentivo de hacer todas esas reformas, porque si estás en París y en Roma dirás, bueno, yo quiero imponer ese sacrificio a mi sociedad sin tener, pues, una gran recompensa. Yo creo que el gobierno español y el alemán podrían aprovechar un poco esta oportunidad para darle una recompensa a los países que han hecho sus reformas, para que no sea simplemente palos, sino también zanahorias, y, por ejemplo, cuando se habla de inversión pública a nivel europeo, pues, justamente, ofrecerle esa inversión a los países que han hecho las reformas para que así las sociedades de Francia e Italia vean que esos sacrificios se ven recompensados con inversión pública a nivel europeo, que podría ser inversión en el sector público, pero podría también ser ayuda, por ejemplo, en el seguro de desempleo, que sería, por ejemplo, un alivio para muchos de estos países. Pues, a nivel de política, bueno, de inversión, política fiscal, etc., quizás Alemania no tenga que invertir justamente en Alemania, porque no es su modelo, pero podría abrir un poco la mano a la hora de dejar que el Banco de Inversión Europea haga esas inversiones, y no está muy claro que vaya a perder la AAA. O sea, y aunque la pierda, ha habido estados como el francés, que ha perdido su AAA, pero se sigue financiando con intereses muy bajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay posibilidad de realizar una mayor inversión a nivel de inversión pública europea, a nivel europeo. Finalmente, en el tema monetario, ahí creo que se necesita también una especie de pacto, y que en ese sentido, pues, volvemos otra vez al tema de que si hay cierto compromiso político en los países del sur, en este caso, en mejor Italia y Francia, de hacer las reformas estructurales, Alemania podría también aceptar si la cosa se pone mal y si la recesión sigue, y con el nivel de casi deflación que estamos viviendo, que el Banco Central Europeo active todas las políticas expansivas que tienen en su haber para cambiar la dinámica en la que estamos viviendo. Quizás lo que estemos viendo es que Alemania solo esté a favor de una política monetaria QE, de expansión cuantitativa a la americana o a la inglesa, cuando realmente estemos otra vez en el precipicio, estemos a punto de caer, y ahí no queda otro remedio que utilizar los últimos recursos que debería ser QE, que es prácticamente la última baza que tiene el Banco Central Europeo. Estupendo, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.